En la localidad de Moncada, a escasos metros del Seminario Mayor, se encuentra el Monasterio de las Soblatas de Cristo Sacerdote. Un lugar donde el recogimiento y la paz acompañan a la oración, tarea constante e ininterrumpida de estas religiosas contemplativas que bombean el corazón de la Iglesia. En su carisma no frecuentan las visitas, pero escucharlas hablar de su vocación es un privilegio para cualquier cristiano. Con su entusiasmo y sencillez consiguen transmitir la plenitud y felicidad de su forma de vida, entregada a Cristo y a través de Él, entregada a los sacerdotes y por tanto a toda la Iglesia. Nada de lo que vivimos, ni gozoso ni doloroso, sabemos que se queda en nosotras, sino que es para otros, es para sostener a otros en sus luchas, en sus tentaciones, en sus dificultades y la oración comporta eso también. Cuando el Señor mira, es una mirada que no puedes huir de ella por más que quieras, es una mirada que es un amor que te va descubriendo que como ese, en la vida vas a encontrar nada. La congregación de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote fue fundada en 1938 en plena guerra civil por el venerable José María García La Higuera y la hermana María del Carmen Hidalgo. El carisma surgió fruto del encuentro entre el que fue arzobispo de Valencia, entonces sacerdote, y la joven María del Carmen. Ambos compartían un deseo común, cuidar las vocaciones sacerdotales y rezar por todos los sacerdotes y seminaristas. Al finalizar la guerra ya existía una pequeña comunidad. Se reunieron en una casa en Getafe el 24 de mayo de 1939, donde vivieron austeramente y pasaron por muchas dificultades. Fueron cambiando de domicilio hasta llegar a la calle General Aranaz, en Madrid, actual casa madre de la congregación, donde está la sede del Gobierno General y la casa de noviciado. Poco a poco las comunidades fueron creciendo y se fundaron nuevos conventos en distintos lugares de España. En la actualidad la congregación está presente en Madrid, Salamanca, Huelva, Moncada y Toledo, así como en la ciudad peruana de Moyo Bamba. Somos vida íntegramente contemplativa y nuestro carisma específico es orar y entregar la vida por los sacerdotes y por la Iglesia entera, o sea, no por los sacerdotes, digamos, exclusivos, sino por lo que los sacerdotes son para la Iglesia y, sobre todo, por lo que eran para el corazón de Cristo. Las oblatas de Moncada, fieles a su carisma, rezan continuamente por la santificación de los sacerdotes. Una plegaria incesante en la que las diecisiete religiosas del monasterio de Moncada oran ante el Sagrario en comunidad o por turnos individuales de día y de noche los 365 días del año. Siempre hay una hermana en oración, como si dijéramos, una hermana de guardia. Hay momentos del día que estamos todas en la oración, en la oración que decimos de comunidad, y en los ratos que no estamos todas juntas en el coro, pues siempre hay una hermana, incluso durante los recreos, durante la comida que nos vamos elevando, para que esa oración nunca esté interrumpida. Su entrega a Dios para la santificación de sus ministros cobra quizá más fuerza en el caso de Moncada, ya que, de forma providencial, su hogar se alza en las proximidades del seminario. Y entonces aquí tenemos la gracia inmensa, además de tener el seminario cerca, que nos lo hace como más fácil y que nos da un signo y un estímulo muy cercano. Siempre lo vivimos desde la fe, porque en nuestra vida, al estar escondida en la clausura, generalmente no vemos frutos, sino que lo vivimos desde la fe. Pero aquí, aunque también lo vivimos en fe, pues la cercanía, los rostros concretos, te ponen delante otros muchísimos rostros, a los que nunca verás, y es un aliciente. Y yo creo que para ellos también. A nosotros nos hace muy vivo ese sentido de maternidad espiritual, de estar engendrando la vida. Y yo creo que para ellos, ellos dicen siempre que el mirar la espadaña de la iglesia, que por la noche se ilumina, que a veces cuando están, pues eso, pasándolo mal o tal, miran la espadaña, se acuerdan de que estamos rezando y eso les levanta otra vez el ánimo. En su día a día también hay tiempo para los diferentes rezos de la liturgia de las horas y la celebración de la Eucaristía. Momentos de oración comunitaria a los que hay que unir la oración mental y la lectura espiritual. Pero también las labores de la casa y el trabajo en el taller de ornamentos religiosos donde cosen y arreglan prendas litúrgicas. La clausura es como el seno materno donde se gesta la vida de la iglesia. Toda la vida que luego aparece por fuera, pues primero se ha tenido que gestar desde las almas orantes. Y por ejemplo el Papa Francisco, que ahora nos impulsa tanto a una iglesia en salida y a ir a las periferias. Claro, para ir a las periferias la bomba, que es el corazón, tiene que estar fuerte para que la sangre llegue hasta el último rincón. Y esa bomba y ese corazón es la vida contemplativa. El monasterio recoge entre sus muros unas vidas sencillas, pero que esconden auténticos testimonios de vocación. En el fondo del alma siempre te encontrabas con un tope que tú no podías llegar a donde tú querías. Y en el sagrario, junto al sagrario, porque ya hacíamos nuestra oración frente al sagrario, es cuando el Señor, como decía la madre, te haga entender que eso es gracia de Dios. Hay que hacer, y tenemos que hacer, y tenemos que hablar, y tenemos que acercarnos a todo el mundo, pero no está en el hacer la gracia de Dios, sino en entregar tu vida. Jesucristo nos salvó entregando la vida, entregándola hasta el fondo, hasta la cruz. Pero me costó mucho, o sea, es una cosa que por mi temperamento, yo era un temperamento muy abierto, muy alegre, y yo, pues lo que es el amor, el amor es que te lleva y te arrastra, aunque no quieras, arrastra. Una forma de vida basada en la sencillez y la austeridad, con una alegría que contagia a cualquier corazón sencillo que se acerque a ellas. Y sobre todo, una vida basada en el desprendimiento personal y la entrega íntegra a Dios. Quieres que no buscas, te vas por aquí, te desvías, te haces el despistado, pero en el fondo del corazón sigue la llamada. Jamás creo que ninguna de nosotras soñamos que la vida pudiera estar tan llena y tan feliz, así como la gente lo ve detrás de una reja, que la gente dice que harán todo el día, pues estamos felices y desbordantes. ¿Se supieren lo que es la ilusión de un amor infinito? Si conocieran el don de Dios, un amor que se ofrece generosamente, sin buscar nada, más que hacerte feliz. ¿Se supieren lo que es la ilusión de un amor entonces? ¿Se supieren lo que es la ilusión de un amor upsetting? Gracias.